Y les pido un fuerte aplauso para Leticia Añasco, primera mujer en completar los 10 kilómetros. ¡Aplauso para Leti! Bueno Leti, contanos por favor la experiencia, ¿qué tal la corrida? Buen día para todos, estoy muy feliz de estar acá, de cursar la meta. Todavía no le veo a mi familia, pero están todos por ahí esparcidos. ¿Y dónde vos, Leti? Vengo de Aregua, con la familia. ¿Y solen correr luego, Leti? Sí, hace 10 años de hecho que corro. Y esta es la primera carrera CNT que se está organizando y estoy muy feliz de correr hoy. El centro de Asunción es recorrer, salir desde acá, conocer Canal 9. Toda tu vida habrás visto Canal 9 y ahora ha participado de esta actividad con nosotros. Sí, estoy muy contenta porque dieron la oportunidad de hacer esta carrera. Una iniciativa muy linda para todos los compañeros. Y yo sé que la segunda edición va a ser mejor que esta. ¡Qué grande, Leti! Y encima, Leti, les cuento que en estos días nomás tú ahí por foco estuviste convirtiendo... Sí, el domingo pasado. Me fue muy bien, fui la primera para la carrera en llegar y quedé tercera en la general. ¡Qué grande, gracias, Leti! Muchas gracias. Y dejamos ya a Leti ir a recoger también su medalla. La primera mujer en llegar, Leticia Añasco, que de hecho representa a nuestra...